De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidón en la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el becho. Y hoy la verdad soy Y hoy la viven en vigor Pensando que eres viven Contra tu like Pará-pa-pa-pa Y hoy la revalor Mi voz me chichó, cuando me parecieron, le vino a esa puerta a mi gente que nunca me vieron, que no soy de aquí que ya no tengo remedio. Sol era el milagro, el mismo que un día se empujó de tierra, tanto tierra en saliva, la vida se hace para curar las heridas. Y es así, ¿eh? Una herida soy, buscando el salario, maestro del pie, cuidando pichollas blancos, que va a durar a ir mirando tu pago. Para, 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 para. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del pie a Madrid y su ventago, a mi rebelión fue creciendo a mi lado. Para, 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 para Se puso en entrando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas